En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos, FiberCorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos, para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiberCorp, Personal, Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa.